Bueno, aquí tenemos otras imágenes del audiovisual de Elías. ¿Qué pasa con Alicante? Es la cuarta provincia más poblada de España y una de las que más han sufrido el impacto urbanístico de los últimos años. Es decir, hemos edificado el 40% de la línea de costa. Esto es una barbaridad. Hoy es casi imposible fotografiar el paisaje sin mostrar estructuras artificiales. Seguimos con los problemas que no se han acabado. La contaminación lumínica en la costa, accidentes de petroleros, vertidos químicos de la agricultura, colmatación por sedimentos mineros y metales pesados, como ha sucedido en algunos puertos, en la región de Murcia, pérdida de biodiversidad, especies invasoras, vertidos de salmuelas por la desalación para obtener agua potable, agresiones al patrimonio histórico, sobrepesca, cambio climático, obras de defensa en puertos y costas que cuestan un dineral hacerlas, espigones semisumergidos, espigones emergidos. Estas son imágenes de la quedada que hicimos el 13 de marzo de 2010, unos 600 fotógrafos en la costa de Alicante, un sábado por la mañana, para recoger imágenes de cómo está nuestro litoral. Es decir, como una cadena humana de fotógrafos, utilizando medios aéreos y el barco, la goleta morena. Ahora veréis un poco algunas imágenes de la goleta. Bueno, aparte de la contaminación lumínica, compramos este mapa que había hecho un autor francés, marcando esas zonas de máxima contaminación lumínica. De forma que, si prescindimos del resto del mapa, podríamos trazar una línea por la costa perfecta y saber cómo es el perfil de España, de la península ibérica, incluso. Datos como el globo luminoso creado por Madrid es visible a 300 km de distancia. O podemos navegar desde Mallorca a Barcelona, solamente guiándonos por las luces parásitas de la ciudad condal. Extracción de arenas, daños a la pared de Posidonia, fondeos incontrolados, destrucción del paisaje, efecto pantalla. Esto es especialmente grave. Es decir, ves por el Google Earth que hay un islote muy bonito en tal punto de la costa, y cuando llegas encuentras un muro, 2.500 casitas y otro muro. De forma que tú no puedes acceder al muro del Cantil a ver la vista. Le han secuestrado la vista de un paisaje para unos pocos privilegiados que han pagado esos chalets, pero tú no puedes ver esa vista. Esto me parece especialmente grave. Por contra, hay lugares que han permanecido libres de estas agresiones, como Cal Blanque, pero que incluso hoy en día tienen amenazas. Nos sorprende ver como un parque natural, declarado hace ya muchos años, de repente puede ser recalificado, recalificado, sin más, y construido. La amenaza sigue latente. No es que digamos, con la red de parques naturales estamos a salvo. No, esto no es así. La fase 2, después del apercibimiento de los problemas, tenemos que informarnos y tenemos que crear una estrategia del proyecto, una ideología. Conocer el marco actual, qué sucede con el marco legislativo, económico, con respecto al problema. Crear un equipo base, con una estructura y crear unas actuaciones y unas etapas, que sería un poco la estrategia. Con respecto a este problema de la costa, el marco legislativo es que hay muchas figuras de protección del paisaje, pero la belleza del paisaje, es decir, los lugares con estética singular, no están protegidos. Si hay una colonia de avión marina, se protege. Si hay una planta peculiar, que es endémica y que está en peligro de extinción, se protege. Pero la belleza, un sitio porque sea bello, al revés, lo que hace es atraer la especulación. Marco económico. Bueno, pues con este marco legislativo tenemos 8.000 kilómetros de costa, que es un poderoso atractivo por el clima y por la orografía para el turismo, y 50 millones de personas cada año van al Mediterráneo, a la costa mediterránea. El 60% de la polución humana a nivel mundial vive en las proximidades del mar y esa demanda es la que hace que nuestra costa se urbanice y se sobreconstruya. Creamos la iniciativa artística por la conservación, la fotografía por la conservación y creamos el proyecto. Creamos, además, incluso un estilo, una nueva técnica para plasmar los paisajes, que es esa combinación de filtro de densidad neutra con filtro degradado en movimiento, el filtro inverso en movimiento, que hasta la fecha no se había empleado en fotografía. Y lo que tiene sin precedentes el proyecto, pues miles de seguidores en redes sociales, es decir, nos hemos basado en las redes sociales. Sabéis que el proyecto fue premio Bitácoras al mejor blog social y medioambiental, cientos de adhesiones de grupos ecologistas, entidades, un gran equipo de especialistas voluntarios, totalmente altruistas, un año para recorrer a pie la costa española de forma exhaustiva, todas las provincias y las islas y esa técnica fotográfica nueva. Todas las imágenes tienen un tratamiento similar, con las aguas muy movidas, con los cielos con detalle, a base de haber movido el filtro, como os decía. El equipo actual pues tiene abogados, tiene personas que se dedican al marketing en su vida privada, o que son científicos, o redactores, o especialistas en ecosistemas litorales, o simplemente fotógrafos, o músicos, o realizadores, que quieren apoyar el proyecto. Designamos un coordinador de adhesiones, es decir, una persona bien comunicada con el sector ecologista, para que vaya pidiendo a las entidades una carta de adhesión. De forma que el día que vayamos al Ministerio con nuestra demanda, hayan 120, 140 adhesiones importantes, sumadas a la nuestra. Dice, mire, yo movilizo 4.000 personas, pero ¿cuántas moviliza Greenpeace? ¿Y cuántas ADENA? ¿Y cuántas el GOP? ¿Y cuántas la SEO? Y así, por 140. Es decir, que escucharnos, yo creo que nos van a escuchar. Afali, en esos momentos, organizó esa macroquedada, de la que hemos visto algunos detalles, a la que vinieron esos 600 fotógrafos en grupos, y desde Jávea, desde Denia, mejor dicho, hasta Pilar de la Horadada, hicimos esa red, fotografiando la costa ese día, con las agresiones que tenemos aquí. Hubo gente que fue en parapente, y luego la embarcación en la Goleta Morena. Estas son nuestras reuniones en la isla de Tabarca, a las que se fue sumando, pues, conforme iban llegando nuevas personas. Y aquí cada uno se iba, pues, con el trabajo que tenía que hacer. Pues el fotógrafo a recorrer la costa, el abogado a preparar, pues eso, un poco a estudiar el marco legal, en el que nos podíamos mover. Pues coordinadores en internet, asesores en legislación ambiental, nuestro compañero Chema, asesor en patrimonio histórico-artístico, José Juan Miranzos, el capitán de la Goleta Morena, directores de comunicación, realizadores de vídeo, redactores, documentalistas, diseñadores, relaciones públicas y marketing, música, pues, personas, personas. Y estos son los coordinadores por tramos de costa. Son todos fotógrafos, sin excepción. Coordinador de Ibiza, coordinador de Cantabria, en Tarragona, Joan Gil, en Alicante José Carlos Martínez Robles, en Murcia, José Luis Villascuza y Pedro García. Bueno, ya veis un poco que el entramado fue tremendo. La mayoría, muchos de ellos, son presidentes de asociaciones, a su vez. De forma que lo que hemos dejado en cada lugar es un legado, una inquietud de la asociación por cómo sigue esa costa que fuimos a estudiar juntos. En el caso, ha habido casos de ir con 100 fotógrafos a tramos de costa. Esos 100 fotógrafos siguen allí, cada uno en su sitio, en Asturias, en Ibiza. Nos mandan información, nos mandan recortes de noticias, si se va a hacer algo nuevo, cualquier cosa. Y, sobre todo, se han vinculado de una forma a la costa que hace que estén muy pendientes de lo que vaya a suceder allí. La fase 3 sería movilizarnos y empezar ya a trabajar. Esas ilusiones que tenemos y esas ganas de hacer cosas, canalizarlas. El fotógrafo, como os decía, recorre la costa, hacer su trabajo, hasta en un año, de isla en isla, de tramo en tramo, recogiendo imágenes, documentando. Esto sería un highlight para una nota de prensa, por ejemplo, fotógrafo purista con novedosas técnicas. Las imágenes obtenidas conforman una colección sin precedentes, ya que muestra en las localizaciones más bellas de la costa española su estado en 2010, y cobrará valor con el paso del tiempo. Ha permitido agrupar, mediante adhesiones, asociaciones, fundaciones y entidades que conforman el panorama conservacionista de nuestro país. Yo no tenía noticias hasta ese momento de ningún proyecto que aglutinara a 140 asociaciones conservacionistas. No sé si será el primero, pero ha sido bueno que sepan que se pueden adherir juntos a una iniciativa. Luego, el sector de la fotografía, incluso de las artes, la Asociación de Artistas por la Naturaleza está adherida. La ideología ya viene del ILCP. Utilicemos la fotografía como herramienta de conservación. Y luego, el premio Bitácoras. La idea de valorar la belleza como un bien común y protegible. Creemos una figura de protección sobre la belleza. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo primero hay que definir qué es la belleza en el paisaje. Entonces, un apartado del libro y de la exposición hablan, aportan ideas sobre qué es la belleza del paisaje. Esto no debe ser algo que tenga que determinar un científico, porque no tiene, a lo mejor, conocimiento sobre las artes. Pero un fotógrafo o un pintor, perfectamente. Yo creo que son las personas adecuadas para empezar a evaluar la belleza del paisaje y a proponer qué es la belleza del paisaje. Bueno, documentar la costa, lo bueno y lo malo. Y luego, lo que es una iniciativa altruista, responsable, consecuente, con lo que está sucediendo en nuestra costa. ¿Cómo va a terminar el proyecto? Vamos a exigir a las administraciones a distintos niveles que protejan determinados lugares. que se eliminen del paisaje natural algunas estructuras artificiales, que se restaure el paisaje litoral. Ya sea en forma de concentraciones, de ciberaciones, de protestas, de huelgas de hambre, buscaremos que se lleven a cabo nuestras peticiones. Y esta es la parte final del proyecto, es decir, ya estamos casi ahí. En cuestión de meses empezaremos a plantearnos qué estrategia de presión, qué estrategia de demanda tenemos que adoptar. Y como respaldo, difundir estos soportes que son la última fase del proyecto, antes de esta depresión, es decir, libros, exposiciones, todo lo que divulga qué ha significado el proyecto y qué significa lo que le hemos hecho a la costa, pues hay que divulgarlo. Como son gratuitos, las exposiciones son gratuitas, bueno, pues están funcionando muy bien. Hoy no, el lunes. El lunes se montan San Javier, está un mes, va a Pilar de la Aradada, después hay peticiones en Andalucía, en las Islas, en Mallorca, en Ibiza, bueno, pues a girar la exposición. Como es gratis y los ayuntamientos no tienen dinero, la tendrán que coger, si quieren hacer algo. Y si la cogen, luego van a darse cuenta de lo que se pone ahí, ¿no? Las reuniones del equipo, sobre todo, han sido para coordinar y desarrollar las fases, para que cada uno asuma su trabajo dentro del proyecto. Sobre todo, el equipo científico, recopilen la información necesaria. Nos cedieron, el Ayuntamiento de Alicante nos cedieron gratuitamente las instalaciones del CEAM, el Centro de Educación Ambiental, que fue donde nos reuníamos. Duraban normalmente dos días y ahí es donde se ponía a punto el proyecto, donde, bueno, íbamos desarrollando las fases. Algunas imágenes de la colección, que os decía, que se ha ido generando con estas técnicas. Las imágenes para uso conservacionista no se cobran. Es decir, cualquiera que quiera utilizar unas imágenes, estas imágenes, todas las imágenes que se han generado en el proyecto, con fines conservacionistas, por supuesto, si es una inmobiliaria, pues no le vamos a dejar utilizar las imágenes. Pues las puede utilizar gratuitamente. Los periodistas se sorprenden mucho y las puede utilizar sin pagar, si utilice todas las que le quepan en la página. ¿Por qué? Algunos ejemplos de adhesiones, como os he dicho, Greenpeace, Adena, Océana, la Fundación Mar, la Fundación Ferro de la Fuente, ANSE, SEO, GOV, pero luego hay otras muy sorprendentes, como es el Instituto Oceanográfico Español, la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, la Unidad de Reservas Marinas, la Demarcación de Costas de Valencia, el Ministerio de Defensa a través del Ejército del Aire, pues no sé, adhesiones curiosas. Esta es la inauguración de la exposición en el Jardín Botánico de Valencia, son como 5 o 6 tramos así, son paneles de 2 por 3 metros para exteriores y para interiores y en total son unos 30 paneles que nos cuentan tanto las agresiones que ha tenido la costa como provincia a provincia, isla a isla, cuáles son los lugares más bellos. Por ejemplo, en esta vemos la isla del Hierro, en este lado, al lado de Lanzarote, esta sería la parte expositiva, van numerados, entonces hay como una ficha de la isla contando las agresiones principales que ha sufrido y qué lugares son los que quedan y estas imágenes que nos cuentan un poco los hitos paisajísticos que hay. Y esta sería la exposición en el diario Información de Alicante, con fotos incluso de retrospectiva, fotos clásicas en blanco y negro de cómo era nuestra costa y muchos paneles del trabajo que se hizo el día de la quedada. Esta exposición después se ha edinerado, se ha llevado a Calpe, bueno, está a disposición. La fase 4 es el viaje épico, es decir, ya tenemos muchos datos y ahora lo que hay que hacer es volver con todas esas fotografías, contar con las asociaciones, con esa red de asociaciones que hay en la costa, de forma que se vinculen al proyecto, de forma que lo apoyen, de forma que quede algo cuando nos vayamos de allí. Entonces se ha creado esa red de coordinadores y ese nexo de unión en las asociaciones y comenzamos por la isla de Ibiza. Fue el primer punto de partida y ha sido el primer punto que ha tomado medidas. La isla de Ibiza desde el momento el único lugar donde ya se han tomado medidas del SOS. En Cala Salada especialmente. Nuestras aportaciones a la sociedad pues eso, esos apuntes y digamos al mundo científico, ese interés por definir la belleza en el paisaje, ese informe exhaustivo del estado de la costa, esa colección de imágenes y esa demanda de protección. Los soportes, pues de momento el blog, las exposiciones, el libro y los informes en PDF. Todavía no tenemos el audiovisual, pero estamos trabajando en él. Algunas de las presentaciones, como decía, la de Club Información. En la mesa sentados, a ver si lo reconozco a todos. Mark Kennedy, que es encargado del marketing en ese momento y la gestión de la quedada. Ahí está también nuestro compañero José Carlos Martínez Robles, está Chema, nuestro asesor en patrimonio histórico-artístico, Pepe Bengual, como presidente de una de las asociaciones que participó, la de GATA. Presentación del proyecto del Espacio Camón de Madrid, en septiembre del 2011. La fase 5 es procesar toda la información que se ha recogido. Los científicos han aportado documentos incluso de perspectiva. Prospectiva significa cómo estará la costa en 2016 o en 2020. Cuántos años podemos seguir construyendo a este ritmo. Entonces se calcula, en el caso de la Comunidad Valenciana y de algunas zonas de la Comunidad Catalana, que en 20 años no queda costa ya para construir. Entonces, si seguimos construyendo a este nivel, la alicataremos ya como si fuera un cuarto de baño y no será posible llegar al mar sin haber pisado antes una estructura artificial. Ahora digamos que ya hay que estructurar la información con esas fotos, con esas libretas, con esos apuntes. En el blog hay una parte que es de ideales y objetivos, libros, exposiciones, DVD, páginas, todo lo que vamos desarrollando. Se puede consultar quién forma parte del equipo, qué parte del equipo no está completa si alguien hace algo que no se contemple ahí. Aquí vamos subiendo los vídeos, nos vamos haciendo ecos de las noticias, vamos subiendo los informes por provincias. Digamos que el blog ha sido el punto de inicio de todo. Las actuaciones, pues algunas de ellas, exposición de interiores en el Dinario Información de Alicante y luego en Calpe, premio Bitácona 2009, mejor blog social y medioambiental en lengua hispana. Este fue el premio. Entrevistas en televisión y radio a nivel nacional, apoyo del IACP, la exposición exteriores, inauguración del botánico de Valencia, después vino la congresa de Fona y después, ya os digo, por la parte del sur de la provincia de Alicante y norte de la provincia de Murcia. El libro es el soporte más completo sobre el proyecto, es decir, que lo primero que se creó fue el libro aunque ha salido el último, pero hemos ido recopilando sobre la información. Recogen apartados los aspectos y conclusiones más relevantes, el catálogo de imágenes por provincias e islas ordenado y georreferenciado, es decir, que la herramienta para los fotógrafos es que están las coordenadas GPS, que dentro de 15 años tú puedes decir, voy a visitar otra vez todos estos sitios a ver cómo están. O ahora mismo puedes decir, yo no uso esa técnica o utilizo otra, pero quiero hacer la costa con esta nueva técnica, bueno pues, las fotos tienen la coordenada GPS desde el punto exacto donde se ha hecho la foto, de forma que puedes ir otra vez allí y repetirla. Este sería el libro que se ha generado. Fijaos que incluso en el libro veis unas bollas ahí en el mar, amarillas y rojas, esto da mucha rabia, es decir, ya es invierno, ya ha acabado la temporada, ya ha acabado todo, llévense todas las estructuras artificiales, lléveselos, y la caseta de madera se la lleva. O sea, yo tengo derecho a ver ese paisaje como era, no como usted quiere que yo lo vea. Entonces te dejan allí pues un montón de, unas bollas por ejemplo, con toda la demarcación de por dónde deben pasar las motos acuáticas, todas estas cosas. A veces duele hacer estas fotos porque somos conscientes de que estamos mintiendo, mintiendo. El público ve la foto de arriba y dice, qué lugar más fantástico, qué bonito ahí el islote donde crían aves, marinas, yo quiero ver eso. Pero la realidad es que aquí hay un paseo, un paseo lleno de personas andando y hay una placa ahí que te dice, aquí criaban estos pájaros y han dejado de criar estos otros por la presión humana. Pues lleve usted paseo allá 40 metros más atrás y deje usted esta zona de costa limpia, libre. para que veáis un poco cómo se han hecho las fotos. Las fotos son muy bonitas, muy evocadoras, pero a veces muestran una realidad que si pudiéramos hacer una foto de 360 grados dirías, dios mío, si es que son rinconcitos. Aún así, protejanlos porque son bellos, son bonitos. Y si tiene usted que mover el paseo, lo mueve, se lo quita, lo lleven para atrás, no haberlo puesto ahí. Un poco las comparativas de cómo era la playa de Benidorm y otros puntos de la costa. Bueno, pues a lo largo del tiempo, pues desde el 53 ahora, en un plazo de 60 años, es cuando ha sucedido todo esto. Es decir, no ha necesitado siglos, sino que en 50 años la costa ha sufrido este cambio. Imaginaos en 50 más que no son tantos dónde, cómo puede estar la costa. Vertidos de crudo, que parece que solo hemos tenido uno o dos. A que yo recuerde, mirad el mapa, porque si los contamos son un montón y suerte que en el Mediterráneo, que es un mar más cerrado, no ha habido ninguno gordo. Si el Pestillo hubiera pasado en el Mediterráneo, estaríamos comiendo peces negros. Si queremos comer el pescado, claro. Para el futuro, una buena recomendación es empezar a comer plástico, habitual en el estómago, a comer plástico, por si acaso. Bueno, las riadas. Esto es tremendo, toda la playa de Águilas, devastada, el año pasado, por una riada, los coches a la mar. En la foto pequeñita no se ve, pero hay cinco o seis coches metidos en el mar. Claro, normal, si se construyen las ramblas, las playas están al final de una rambla. Pues claro, cuando viene el agua, si viene muy fuerte, pues se lo lleva todo por delante. A gastar dinero, a rehabilitar la playa. ¿Quién se gasta el dinero? Pues el de todos, el del cielo de siempre. Esas playas se gastan con dinero de ministerio, que sale de todos nuestros bolsillos. Pero ¿quién se lucró edificando en esa playa? Yo creo que la culpa está ahí. Me escribían mucha gente afectada por la ley de costas y me decían, esto para nosotros es un drama. Es decir, que vengan a reclamarnos que nos van a tirar una casita, pero si usted no es el culpable. Yo lo explico así a las personas que me consultan. Usted no es el culpable. El culpable es el señor que le vendió la casita. ¿Quién construye esa casita? ¿Quién construye ese apartamento? Eso es lo que hay apartamentos. Hasta que esas personas, y las personas, es decir, hasta que las personas que firmaron un proyecto que va contra el sentido común y contra la ley, no acaben en la cárcel. Hasta que el político que firmó y autorizó no acabe en la cárcel. Y esto no tendrá solución. Pero esas soluciones las tenemos que pedir nosotros. Señores, ¿quién hizo esto? ¿Quién firmó esto? Y ahí es donde los grupos ecologistas necesitan nuestro respaldo. Esto es una formulación muy atrevida. Ya habéis oído hablar seguramente de la hipótesis sabana, o por lo menos los que vinisteis a las sesiones de composición, pues aquella formulación genética que muestra una predisposición por un ambiente que es fácil para la supervivencia y que tiene un clima agradable y recursos. Con la costa hemos hecho algo parecido. Igual hemos sido muy osados. Pero creemos que también hay un tipo de costa que favorece la supervivencia del ser humano y que hace que te sientas mucho más cómodo con ella. Que es el primer modelo. Grandes hitos, grandes referencias visuales que permite que te orientes en la distancia. Playa de arena, con alguna roca donde encontrar moluscos, donde poder buscar alimento. Y luego otros dos modelos de costa más abruptos, con menos referencia visual, con un sustrato más unificado, más rocoso. Y la otra parte, pues son los lugares más bellos de la costa que es la parte más gruesa del libro. También hay una parte para los fotógrafos donde se explica cómo obtener estas imágenes de forma que se sigan generando. Es decir, no hay un interés por el autor por decir, esta es mi técnica. No, no. Al revés. Se ha divulgado tanto la técnica que se quiere incluso hacer escuela para que se obtengan resultados similares. Por ejemplo, en zonas que hayan podido quedar fuera de nuestra prospección y que se encuentre un acceso a una zona nueva de la costa donde hay un islote y puede ir otra persona y hacer una foto similar, incorporarla al proyecto si quiere incluso. Y quizá para terminar, hablar del hito. El hito como estructura básica para la belleza del paisaje. Tú puedes llegar a una playa natural, de arena, extensa, muy extensa, incluso con sustratos variados, que haya guijarros, que haya arena, que haya pizarra y tener un bajo grado de belleza. ¿Por qué? Porque es uniforme. En esa playa, si no sucede algún acontecimiento de luz o meteorológico que vista ese paisaje, cualquier persona que vaya allí a las 12 del mediodía no va a percibir, no va a tener una sensación especial del lugar irrepetible. Incluso aunque haya variabilidades de altura, es decir, aunque haya cantiles costeros que te permitan obtener diversos puntos de vista, no vas a tener esa sensación salvo que haya un hito. ¿Qué es un hito? Fijaos, esta sería la playa, una playa sin hito, una playa de arena simple y si no tienes un momento atmosférico o creas tú un momento con esas líneas de agua, realmente, ¿dónde está hecha esta foto? ¿Quién puede identificar este lugar? No tenemos ninguna percepción, la percepción que tenemos es de momento, de que hay un momento atmosférico, pero no es identificable. Esto sí que es un hito. Las personas que van a la playa de Sopelana saben que ese hito está allí y que le llaman el cocodrilo. Bueno, pues ya es una referencia visual. Esto ya no puede ser en cualquier parte del mundo. Esto es allí, exactamente allí. Entonces el hito es importante porque te permite a cualquier hora del día ir allí y obtener esos valores singulares del lugar. Poder identificarlo, es decir, poder enseñárselo a una persona y decir, ah, mira, sí, esto está en Palma de Mallorca, esto lo conozco yo, porque esto está allí. Tener ese elemento que es identificador, estructural, estructural en la imagen. En tu imagen es un fondo, es un eje y esta es la belleza. En esto consiste la belleza del paisaje, en tener un hito y además, en poder combinarlo con estructuras más cercanas de la costa. Esto es, digamos, el hito llevado a su máxima expresión. Esto es el Roque de la Bonanza en la Isla del Hierro y cualquiera que ha estado allí o ha visto fotos de este hito, pues sabe que es inconfundible, permite localizarlo al momento. Y esto, yo he llegado a esta conclusión, es decir, la belleza del paisaje se basa en esto, en esto. Vayas, a la hora que vayas, el Roque de la Bonanza está allí y te da esa sensación de estar en ese lugar especial. Los valores que se atribuye al hito, pues depende de su tamaño, de su forma, de lo peculiar que es, de si puedes acceder a una vista en la cual lo aíslas y no está solapado con el fondo, lo accesible que sea, las posibilidades de observación del hito que te ofrezca el entorno, porque el hito desde aquí, pues puede ser triangular y desde aquí resulta que es una laja que se adentra en el mar. La orientación del hito, para hacer las fotografías, a sol naciente, a sol poniente, con la estrella polar encima. Así que el proyecto nos ha permitido descubrir esos valores del hito, esa necesidad de encontrar un hito en la costa para poder estructurar una imagen y hacer transmitir al espectador que es un lugar especial. Este es el lugar que os decía que se está destruyendo. Esta es la isla del Fraile, en Águilas. Esto es una calita que su acceso va a estar restringida por la urbanización privada que se está construyendo, porque ya han puesto una puerta, incluso ahora mismo ya no puedes acceder. Ya han puesto una puerta que si no llevan la llave magnética no se abre. Y esto es una pérdida para nosotros de paisaje tremenda. Ahora, pues, más polución lumínica, es decir, ya no puedes hacer nocturnas de este hito con las estrellas. Este es un hito volcánico en Gran Canaria, la playa de Boyullo. Imagino que el Boyullo sea esto. Parece como una avenida desde este lado. En Canaria hay una costumbre muy molesta para los fotógrafos. Y es que siempre hay un gracioso que sube al hito y le pone una banderita. Entonces, pues, la isla de Islote, no sé qué, tiene la banderita encima. La Islote, no sé cuál, tiene la banderita encima. Esta foto, precisamente, está condicionada, pues, por buscarla polar y por no sacarla, dicho, esa banderita. Porque desde un ladito ya se ve la banderita. El caso es que, bueno, que la imagen no es valía. Es un triángulo, es un hito en forma de triángulo. Entonces, ya la quedada que hicimos en la costa. En Alicante. Como veis, la participación de las excepciones fue muy grande. raví. Un saludo. En primer lugar, La regla. ¡Verdad! Guida. Un saludo. ¡Verdad! ¡Verdad! En primer lugar. ¡Verdad! ¡Gracias! 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 Bueno, pues la verdad es que fue algo grande para todos, yo creo. Esa quedada, pues eso, no sabíamos que podíamos juntarnos todos y apoyar una causa común. Es decir, que ahora mismo cualquier asociación vuelve a dirigirse otra vez a todas las demás y convoca para una causa justa y allí nos va a tener a todos. Bueno, lo he basado en estos puntos, conocimiento, implicación, actuación y finalmente tiene que haber una demanda, es decir, ¿qué pedimos? Una acción extrema y lo que desencadena la acción extrema es publicidad y conseguir el objetivo que te habías marcado, por lo menos en parte. Presentaremos el libro en Alicante brevemente, en el Diario Información, en el Club Información, en la Avenida Doctor Rico 17 de Alicante, este jueves, 22 de diciembre, a las 20 horas. Componentes, bueno, en la mesa Elías Gómez, José Carlos Robles, nuestro compañero Chema. Para hablar qué ha sido el proyecto para nosotros, poner algunas proyecciones nuevas que ha generado el proyecto y, bueno, pues presentar un poco cómo funciona todo. Aquí hay una noticia de la exposición cuando va a ir a San Javier, Murcia. Se inaugura el 20 de diciembre de 2011 en la Biblioteca de San Javier. Va a estar aproximadamente un mes, un poquito más de un mes y se trasladará, si todo va bien, a Pilar de la Nara. Aplausos. 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 Gracias.